Y ahora resulta que la mala de este cuento he sido yo Porque mi error fue amarte con locura Y tú me pagas con tristezas y dolor Y ahora resulta que la mala de la historia he sido yo Porque no quieres aceptar tus dices culpas Y tú me pagas con mentiras y traición Y mañana cuando te encuentres solo Me extrañarás lo mucho que te di Me contarás aquellas serenatas Que un día yo te di Y mañana cuando me desconozco De la mano caminando por ahí Días, esa mujer fue mía Y hay que partir Chelo del norte La dama de hierro ¡Ay, ay, ay! Solo entonces así entenderás Que te amé con locura y nada más Me extrañarás Y me extrañarás mis labios, mis canciones Que nunca llegarán Y mañana cuando me desconozco De la mano caminando por ahí Irás, esa mujer fue mía Y la dejé partir Y la dejé partir El norte Los niños Bueno, que te dijeron